Hola amigos de Mixononboard. Hemos acabado el sábado aquí en Arco y Trento y muy contento, pude ganar la magia clasificación, así que mañana va a ser un día bastante bueno si todo sale bien, me siento muy bien con la moto, con el circuito y estoy súper motivado para mañana después de la manga de clasificación de hoy salir primero y bueno liderar todas las vueltas, así que a ver qué tal mañana, un saludo y ya os contaré mañana.